Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal la SIM FIDEL Euro 5. SIM nos da un producto completamente nuevo. Es nueva la carrocería, el bastidor y ha cambiado la ubicación del depósito de gasolina, que antes estaba en el detento del bastidor y ahora pasa justo en la parte de abajo, con lo cual tendremos más hueco para guardar el casco y algún objeto más. El motor de aire que tiene, aunque se ha adaptado al Euro 5, es el más brilloso de todos los que hemos probado, pasando de los 100 km por hora reales. Nos ha sorprendido mucho y con su llanta de 12 ya os podéis imaginar que es un urbano ideal. Como hemos comentado, estéticamente su carrocería es nueva, con una imagen muy diferente, mucho más fresca que la anterior, con formas redondeadas en la parte delantera y laterales más estilizados, con los paneles de los cófanos de una pieza diferente a del resto de la carrocería. Sus llantas de 12, reducido tamaño y plataforma plana hacen que sea un urbano perfecto. Delante contamos con un freno de disco de 226 milímetros, siendo de 220 el trasero y funcionamiento combinado, y son mucho más que suficiente para parar los livianos 127 kilos del feeder. Se ha ganado en capacidad debajo del asiento, pero ha desaparecido del salvapiernas la guantera central. Ahora, encontrás una guantera que se abre desde la cerradura de contacto y que esconde el tapón de llenado del depósito de combustible y encima de ella, una toma de corriente exterior USB con tapón de goma por si quieres llevar el móvil en un soporte en el marillano. Complementa su capacidad de carga con un baúl SAT de 33 litros, montado de serie con la cerradura unificada con la de contacto. El baúl cuenta con un espalda colchado, que junto con el asiento con las zonas bien delimitadas y las ciberias desplegables, hacen que sea ideal para una ocasión el pasajero. Tanto el faro como el piloto trasero son 100% full LED, no así los intermitentes, que siguen funcionando por bombillas encadecentes. El cuadro de instrumentos es compacto, con una nítida pantalla LCD que se ve de un vistazo y que incluye lo mínimo imprescindible. Ergonómicamente, su asiento se sitúa a 780 milímetros del suelo y con el estándar del metro 70 apoyas perfectamente a las dos plantas y no te permite flexionar algo de piernas. Eso sí, cuando te pones en marcha y subes los pies a la plataforma, te la encuentras más alta de lo normal, por la nueva situación del depósito, lo que te obliga a encoger un poco las piernas sin que llegue a resultar incómodo. Y una vez allí, ¿qué vas a notar? Pues que dispones del motor Elbo 5 de aire más brilloso de todos los del mercado. Tienes una aceleración destacable y hemos conseguido una velocidad máxima de 102,5 kilómetros reales, que se corresponden con 115 de marcador. Saldrás como una bala. Dinámicamente, se ha trabajado también en las suspensiones. No en la horquilla, que parece ser la misma con un tratado que continúa siendo ideal en el compromiso de conciencia y belleza, pero sí en los amortiguadores. Antes era solo uno, para adoptar un seguido masculante derecho en el que se apoya el segundo. La precarga viene ajustada de serie en una posición intermedia que ni siquiera hay que tocarla para llevar pasajeros y una pez, con la que se filtran perfectamente los bachis. Su consumo, dándole caña, es de 3,37 litros cada 100 kilómetros, con lo que con su depósito conseguirá su autonomía de 184 kilómetros. Su precio de tarifa es de 3,599 euros, aunque ahora está en promoción a 2,999. Está disponible en 4 toneladas, blanco con asíntota pizada en rojo, azul, negro y el gris está pronto. Muchas gracias por seguirnos.